No hubo más comentarios que he dicho del Puebla Toluca. Miren, Tigres contra Chiapas. La verdad es que, híjole, cuando tenemos a un futbolista así, no quiero sonar repetitivo, lleno de lugares comunes. Disfruten, me callo. Este gol incluso lo festejaron mucho en Francia y en España, concretamente, le dio la vuelta. Es que se está haciendo eco porque fue convocado, de hecho, en ese partido negro contra Alemania, del terrorismo, estuvo presente Guignac y marcó un gol. Un buen remate cabeza contra Alemania. Y bueno, el equipo de Caguárez, que la verdad, le cargan mucho por el partido de vuelta, pero la idea la jugó formidable, la verdad. De tu a tu, el equipo de la golpe, constante, constante. Aquí, de manera fortuita, se encuentran en este gol, pero ya habían llegado, y aquí, en su arralde, termina siendo el del empate de una buena jugada de Silvio Romero. Damián Álvarez, que había entrado de cambio, también, qué gol, este hombre. Las opciones que tiene Tigres. ¿Cuántos años? Y no meten a Guerrón, ni siquiera a Gerardo Lugo. Tiene un equipazo Tigres. Pero a ver, ¿por cuántos equipos se necesita de Damián Álvarez funcionar, no? Y que ahí está, y he llegado a tantas viguillas, a tantos finales, increíble.